Aquí no hay nivel para trabajar Aquí vamos para adelante Sobre gente no se espanten Aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlo Me siento muy orgulloso A mi gente soy el choro Y el apodo está de más Somos de la gente del sello Llego a mucho y transitamos Aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Y a Salúmbale está técnico de controlación Y así suena ¡Arca! ¡Que la música lo oigo! Para mis aliados y socios Saben que estamos en uno Y si es culpa más de uno Yo me pido pa' pelear Tengo buenos ratos y pa' empezar Mi música preferida Trago con una plebita Que me venga a acompañar Tengo operativo Si se puede contar Sé que siempre está en alerta La señora no respeta Yo la voy a respetar Para el río ¡Si! 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 Como la ven y mis amigos, ahora no traigo dinero Se vienen siendo los mismos, o digan menos sinceros Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no volvían a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, de pérdiz para saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta conmigo me asante El dinero no hace el hombre, el hombre no hace el dinero No quiero que salga de lujo, aquel que no ha sido un cerro Pero sigo siendo el viso, porque mi escuela es el cerro Quiero que se me arrimen, los que las malas se fueron Pa' no hacerle su desprecio, y vayan a sentir dinero Mejor guarden su distancia, porque ya me hice mandero Y ese mi acabo es el miedo, y lastima tengo a nada Y baile con la más fea, y baile toda la tanda Que el costal lleno de piedras, de tejeduras del alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento Y al tanto no hay diferencias, traigo con su sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Y esto es cierto Nací en la tierra caliente, de esta línea Michoacán Ahí me metí en el ambiente, buscando mi gente para amorezar Nací en la tierra caliente, de esta línea Michoacán Ahí me metí en el ambiente, buscando mi gente para amorezar Se me empezó a ver dinero, lo saqué en este piqué Pero nunca va el de un perro, que mirando el hueso no quiera volver Queremos que encuentre usted, con mis hijas de él A mi familia el precio, no me trompe dejo a quererlo con él Este año también, a poderme los comer Y aunque me tenía el respeto, sabía que completo me iba a poder No te arrepiento, no te arrepiento, no te arrepiento No te arrepiento de ellos, y esa deuda voy a cobrar Y de una vez al cuello, borrabo a ser perro, lo voy a amarrar Llegué a tumbar con la puerta, que el agua clara no está Ya me tenía la respuesta, y el cuatro en la mesa me vine a tocar Y cuando hay que acceder, pero no me dio fama Que el corazón de rellín, se besosco y el fin es bueno, mi fina El carácter en el cebal, también se escucha volar El rellín, se deshanza, la vía de la barra, se puede escapar A ver compita Pablo, ¿qué pasó compadrito? ¿Es cierto lo que usted anda diciendo? ¿De qué compadrito? ¿Qué pasó? Que todos los músicos de Arcángel Musical, somos una bola de frescos Ay, ¿cómo que el compadre no, compadrito? Pues entonces, ¿qué? ¿Qué? Pues entonces ya nos vieron Mardigüe, ¿qué pasó? Mardigüe, ¿qué pasó? Yo conozco al de la tuba de atrás tiempo Yo conozco al de la tuba de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio A ver compadre, ya que entramos en calor ¿Por qué no nos vamos a tomar? Está bueno pues compadrito, pero ¿y la botella? Es para darnos valor Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A ver ni apretar Que jugan villas Me importa el bancho Que ella no sabe Todito el bancho Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa, somos felices y muy felices ¡Uy! ¡Yempa, yempa, yempa! ¡Mandigüe! ¡Yempa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A dónde? ¡A Morelita Guerrero! ¡Hey! ¡Y nos vamos a bailar! ¡Pero con el cañe! ¡Musical! Al compa Miguel y a borracho se le voltean Al compa Miguel y a borracho se le voltean Caminamelo raro, vieran cómo se la dea Caminamelo raro, vieran cómo se la dea Yo conozco al compa Miguel de atrás tiempo Yo conozco al compa Miguel de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio A ver compadrito, dígame una cosa ¿Qué pasó compadrito? ¿Cree que yo soy maricón? No compadre, no, ¿cómo cree? ¿Cree que yo soy maricón? No compadrito, ¿cómo cree, no? Pues, ¿qué crees? Ay, ¿por qué me hacen esto? Pues dígate que sí soy Que no le digan, que no le cuenten Que traigo flores a media frente Que jugan bilias, que me corta el pancho Que ya no saben, todito el rayo Me vale más, que nos critiquen Que lleva leña, de lo que hagamos No nos importa, somos felices y muy felices A ver compadre, no, 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 no El tiempo cura las penas Y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvidan Y mientras Dios lo permita Hay que gozar de la vida Si le gusta la baranda Que brindan con mis amigos Que me acompañen al panche Mis canciones y corridos Que me acompañen mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariñoso con las damas Muy amos con mis negocios Y muy ágil con las armas No me anden con mamaditas En mi firma mi bala Al César López del César Y al Encho López del Encho Y a todos los elementos Y el trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquita de un caminano Para pensar en ir cosas Y para formar un plan Por la radio y la calle A que nada salga más Mi nombre me lo recuerdo No quiero publicidad Y al que compuso estos versos Le reitero mi amistad Cánteme lindas canciones Para un emprendedor Enamor ¡Venga, sí, sencita Lo voy a morirte! Y esto es ¡Arrrr! ¡Y aquí lo sirve el fin de ¡RESO! Es un hombre muy sencillo Que sabe respetar Muy valiente es el amigo Bueno pa' trabajar Al que de niño siempre lo acompaña En la humildad Y entre muy perseverante Siempre listo pa' accionar Los tiempos no han sido fácil Si hablamos del pasado Al cielo se fue mi padre Miran como lo extraño Pero es la ley de la vida Y hay que darle pa' delante Pero es de donde se encuentra Su bendición ha de darme Así siempre me navego A la altura de los cerros Unas veces planto fiesta O vigilando el terreno Con acorde en la cintura Que no más que un pretexto Para alegrarme la noche Que me toquen los torteños ¡Hola viejón! ¡Y Asusana, compadre! ¡Para toda la raza que trae Con Salucita la Buena! ¡Para mi compa Rodrigo ¡Noñez a Lucita! ¡Y Arquídeo ¡Puesigafriente! Soy el vele pa' mi equipo Y no me atoco en juegos Con el J estoy al tiro Para cuidar sus terrenos No creo que soy un dejado Y el respeto va primero Y el que quiera ser mi amigo Y el que no aquí lo atendemos Me retiro mis amigos Por ahí vemos después Va sin algo de lo bueno Pa' calmar el estrés Un saludo pa' mi hijo No llevo en mi corazón Mientras Dios me preste vida Seguiré al pie del cañón ¡Órale! ¡Arquídeo! ¡Y ahí le va el saludo! ¡Compita Ángel Muñoz! ¡Y no se me olviden! ¡Compad Diego Champo! ¡Ahora Fernando! ¡Y José Madragón! ¡Ahora Toquito! ¡Cajó! ¡Ay me saludo del conco el vídeo! ¡Antes veces te dije llorando! ¡No juegues conmigo! ¡Ni me llores me dirás! ¡No juegues conmigo! ¡Porque vas a quedarte en la calle! ¡Girada y perdida! ¡Vendiendo tu vida! ¡Vendiendo tu vida! ¡No juegues conmigo! Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida metiendo tu vida Y yo muy contento Y adiós Que tu cuerpo se siente Y que de repente se lo lleve el viento Y no te olvides con Angelito Muñoz Que todo lo que sube Tiene que bajar tu marido Y ahí hay Sin que brindame, hermosita No es que tenga yo odio contigo Que quiere desearte Y a tu mala suerte Pero si Venía agradecido Si en ese momento Me lleva a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Metiendo tu vida Y yo muy contento Que adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Al palen que rondaba la muerte Mientras los callos se degolló Los galleros Aposaban fuerte Y la muerte En su plan estudiaba No venían por el rojo Ni el verde Sino por alguien más Que pensaba Terminó la jugada De gallos Y empezó a retirarse La gente Cuando Chuy y Espinosa salían Alguien le toqueaba La muerte Por la espalda Por la espalda Que llegó Es ella Y murió Sin poder Defenderte Era fácil llegarle De frente Ya las pruebas Te las había dado Era gallo De tierra caliente Al peligro Estaba acostumbrado Como no iba a ser Hombre valiente Si era cien por ciento Michoacano No se sabe por qué Lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy y Espinosa Era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no fue el hijo del hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida Los gallos Y también las hermosas mujeres No se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato calaba la banda Pero siempre cumplía sus deberes Ayos compadre Jesús Espinosa Tus amigos Jamás te olvidamos Para la licor y el Jalisco Y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina aparte Un saludo de tus siete gallos Contratando a los cristaleros Que Acapulco vinieron Haber muerteado en la calle En su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como un olor solo se guía Señoras, somos agentes Agentes de policía Les contesto a la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores Ya no te daré de venir Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Y vamos a darle el curso al gusto Pisa Felipe A la raza de la mesa Vamos a pisar Comadre ¡Hola! ¡Hola, Jalisco, Jalisco! ¡Hola, hola! ¡Hola, Jalisco! Cuando lo vieron pedir Uno a los dos se soñó El dinero está en la bolsa Este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron A tan humilde señora Por la espalda Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Peseado Macario Leiva Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así termina la historia Y ahí en el rancho la sala Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar ¡Hola, Jalisco! 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Y para las armas también Tu pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Y era amigo del gobierno Enamorado y su cuna Fue el artano guerrero Tuvo un baile ahí en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho y ni modo Con él murió un caballero Con él murió un caballero De los amigos de las mesas Con él murió un caballero Y como él había encargado De que cuando se muriera Le bailaran su caballo Y hubo mucha balacera, quieto hasta bache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus babacitos Amistades con dinero, y tiene sus hermanitos Una orquesta en los norteños, doblandole el borrachito Y nos vamos de parrán con el aire Marijón Chiqui Más o menos así, paisanito Chiqui 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 Este es un baile bonito ¿Quién sostiene que atapa? Que lo vuelves de ti Que la sigo con la gente Que se la va a poner a buen Con la calenta de rebote Pa' que se ponga a moverlo Hay que la suba pa' arriba Hay que la va a trapar abajo Que bailando con nosotros Se pone en cuenta de verdad ¿Quién se para abajo? ¿Quién se te para abajo? Pa' que se ponga a mover la cadena Y la pata guarachando Ay, que la suba pa' arriba Ay, que la va a trapar abajo Que bailando con nosotros Se pone en cuenta de verdad Que no se para nadie Que no se te prende más Pa' que se ponga a mover la cadena Y la pata guarachando Pa' de este baile que traigo yo Se mueve todo así que no Porque se hizo para gozar Porque se hizo para gozar Pa' de este baile que traigo yo Se mueve todo así que no Si no lo vayas, si te lo pierdes Si te gusta mucha baila Chivo 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 Ay, que la suba pa' arriba Ay, que la va a trapar abajo Que bailando con nosotros Se pone en cuenta de verdad Que no se para nadie Que no se te prende más Si no lo vayas, si no lo vayas, si no lo vayas, si te lo pierdes Si no lo vayas, 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 si no lo v Ay, que la lluma pa' arriba, ay, que la bajen pa' abajo Que bailando con nosotros, se pone buena vela Que se pare, que nos sienten brevos Ponga a mover la gada y la papa guarachando Con este baile que traigo yo, se mueve todo su chiqueno Porque se hizo para bailar, porque se hizo para gozar Con este baile que traigo yo, se mueve todo su chiqueno Si no lo bailas, tú te lo pierdes, si te gusta más que a bailar ¡Chico! 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 A bailar el zongirungui, muévele tu zongirungui, que rico tu zongirungui, sabroso tu zongirungui. A bailar el zongirungui, muévele tu zongirungui, que rico tu zongirungui, sabroso tu zongirungui. A bailar el zongirungui, muévele tu zongirungui, que rico tu zongirungui, sabroso tu zongirungui. A bailar el zongirungui, muévele tu zongirungui, que rico tu zongirungui, sabroso tu zongirungui. A bailar el zongirungui, muévele 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 tu zongirungui. Repitarás contigo, con nuestra cinturita, parece un muñequito Me dijo tu mamá, que siempre no, que siempre no Me dijo tu mamá, como de que no, si ya quedamos, si ya quedamos, como de que no Ándale niña, un beso, se nos animó, sabes que te quiero Se nos animó, que me muero por ti, se nos animó Es como de que no, si ya quedamos, si ya quedamos, como de que no Me dijo tu mamá, que siempre no, que siempre no Me dijo tu mamá, como de que no, si ya quedamos, si ya quedamos, como de que no Ay no le hagas caso, que ya nos vamos, que ya nos vamos a contener Te pones pinifar, te pones la costilla, te arreglas de peinar, pa' que te vayas con mi Te pones feliz, te pones la troncita, con nuestra cinturita, parece un muñequito Me dijo tu mamá, que siempre no, que siempre no Me dijo tu mamá, como de que no, si ya quedamos, si ya quedamos, como de que no Ándale niña, un beso, se nos animó, mamá, tú sabes que te quiero Se nos animó, mamá, anda me muero por ti, se nos animó, que no sabes que me muero Se nos animó, se nos animó, se nos animó, se nos animó, como de que no, si ya quedamos, si ya quedamos, como de que no Ah, 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 chiquita Chicos guapas, esta noche, nos invitamos a que se pongan en ambiente en esta bonita ocasión Vamos a bailar, vamos a cantar, ritmo caliente, arcángel, musical, con nuestra edad es Rico, sabroso, rico, sabroso, vamos a bailar chiquita Y con esa tensión bonita, muévete masita, chiquita ¡Añá, ñá, ñá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Este ritmo caliente, ritmo tropical Lo bailan en la costa, también en la ciudad Este ritmo caliente, ritmo tropical Lo bailan en la costa, también en la ciudad Mueve, mueve, te chivo Desde la cabeza, hasta los pies Mueve, mueve, te chivo Desde la cabeza, hasta los pies Y gózale ¡Catao! Este ritmo caliente, ritmo tropical Lo bailan en la costa, también en la ciudad Este ritmo caliente, ritmo tropical Lo bailan en la costa, también en la ciudad Mueve, mueve, te chivo Desde la cabeza, hasta los pies Mueve, mueve, te chivo Desde la cabeza, hasta los pies Mueve, mueve, te chivo Desde la cabeza, hasta los pies Mueve, mueve, te chivo Desde la cabeza, hasta los pies Mueve, 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 te chivo A ver compita Pablo ¿Qué pasó compadrito? ¿Es cierto lo que usted anda diciendo? ¿De qué compadrito? ¿Qué pasó? Que todos los músicos de Arcángel Musical Somos una bola de frescos Ay como que el compadre no compadrito Pues entonces ¿Qué? ¿Qué? Pues entonces ya nos vieron Maldigüe, ¿qué pasó? Al de la tuba ya borracho se le voltea Al de la tuba ya borracho se le voltea Caminame lo raro, vieran como se nadea Caminame lo raro, vieran como se nadea Yo conozco al de la tuba de atrás tiempo Yo conozco al de la tuba de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio A ver compadre ya que entramos en calor ¿Por qué no nos vamos a tomar? Está bueno pues compadrito pero ¿Y la botella? Es para darnos valor Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A ver ni apretar Que jugan bilias Que no importa el bancho Que ya no saben Todito el rayo Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Y muy felices Al compa Miguel ya borracho se le voltea Al compa Miguel ya borracho se le voltea Caminamelo raro Vieran como se nadea Caminamelo raro Vieran como se nadea Yo conozco al compa Miguel de atrás tiempo Yo conozco al compa Miguel de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio A ver compadrito Dígame una cosa ¿Qué pasó compadrito? ¿Cree que yo soy maricón? No compadre no ¿Cree que yo soy maricón? No compadrito ¿Cómo cree no? Pues ¿Qué crees? Ay ¿Por qué me hacen esto? Pues fíjate que sí soy Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que jugan billas Que me corta el pancho Que ella no sabe Todo y todo el rato Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Somos felices Y muy felices Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que jugan billas Que me corta el pancho Que ella no sabe Todo y todo el rato Me vale más Que nos critiquen Que lleva leña De lo que hagamos No nos importa Somos felices Y muy felices Que no le digan 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 Como siempre Las invitamos A que bailen Porque siempre bailan Las más guapas Las más chulas Las más trabajadoras Las más buenotas Y eso $0 bonito Dice Arcángel Musical Primoveni Compadre Aplodiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba Comenzamos a bajar Aplodiendo todo el mundo Aplodiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba Comenzamos a bajar Las chicas en la rueda Los hombres en el centro Porque ellos se preparan Para comenzar a actuar Desde que las chicas gritan Diciéndoles a todos Prendita por prendita Se la van a quitar Quiero que te quiten la camisa Quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Quiero que tú te bajes el pantalón Quiero que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Y empiezo a la meñar Y empiezo a la meñar Y empiezo a la meñar Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Y ahora vamos con la revanchita Los chicos en la rueda, las chicas en el centro Porque ellos se preparan para comenzar al cuarto Después los chicos gritan, diciéndoles a todos Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la blusita Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la faldita Quiero que tú te bajes la faldita Despacito que tú te bajes la faldita Despacito que tú te bajes la faldita Y empiezo a menear, empiezo a menear Y 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 gózame Y empiezo a menear 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 Como los chicos Como siempre Como siempre Lo invitamos a que bailen Las ma' guapas Las ma Buenotas y esos seronitos dice Arcángel Música Música Son Primoveni Son Compadre Son Son Aplodiendo todo el mundo, aplodiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Aplodiendo todo el mundo, aplodiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Música Las chicas en la rueda, los hombres en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a actuar Desde que las chicas gritan diciéndoles a todos Prendita por prendita se la van a quitar Música Quiero que te quites la camisa Quiero que te quites la camisa Despacito que te quites la camisa Despacito que te quites la camisa Quiero que te baje el pantalón Quiero que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Y empiezo a lo a meñar 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 So, 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 rico Y sabor Es arcángel, musical, paisano Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo Con la mano hacia arriba comenzamos a bajar Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo Con la mano hacia arriba comenzamos a bajar Y ahora vamos con la revanchita Los chicos en la rueda, las chicas en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a jugar Después los chicos gritan, diciéndoles a todos Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Despacito que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la faldita Despacito que tú te bajes la caldita Y empiezo a menear Y empiezo a menear, y empiezo a menear, y empiezo a menear ¡No puede! Y empiezo a menear, y empiezo a menear, y empiezo a menear ¡Uy! ¡Uy! ¡Chiqueteta! ¡Nio, queño machita! ¡Aí le voy! ¡Ola! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!